Hey buenas a todos, aquí WillyRaves comentando, seguimos con más Minecraft Y bueno, a ver, después de seguir por aquí, vamos a comernos un poquito de sandía Pim pam, pim pam Recordamos que, ostras, tenía el inventario lleno y tenía que subir por arriba, pegado a la cascada Todo de lavabón y me ahogo, tío Bueno, 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 tío, déjame subir A ver Oh, ostras, que tengo puesto A ver Y esto, tío Nada, tengo que cambiar esto porque Tengo puesto ahora mismo que me agarre con el control y el control es el mismo que el zoom Así que, nada, lo pongo en la R que es como tenía antes He instalado uno, bueno, instalado no, me lo he instalado Everon Los mods que pedisteis, tengo el mod del Erobrine O Erobrine, como queréis llamarlo Y tengo también el mod de los encantamientos Así que ahora, ya os veis, con el nivel que tengo puedo encantar bastantes cosas Lo único que me queda tener es una casa Y bueno, voy a subir a la superficie a ver si ha salido algún animal o algo Y, ostras, me quemaré Uf, a ver, voy a quitar este agua, tío Por ahí Bueno, y sale por el otro lado, tío Bueno Ahí, pesa Vale Ostras, como suena esto Vale, 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 vale Me habéis preguntado que si voy a subir el pack de texturas Sí, seguramente también O incluso ya estará subido cuando suba este vídeo Porque está prácticamente preparado el otro vídeo El de instalación del mod donde les pondré todo Y, a ver Uf, se está haciendo de noche, tío Bueno, voy a asomarme a la superficie un rato A ver si encuentro algo Ostras, tío Es que estoy viendo que me caigo Me conozco a mí mismo demasiado Digo, verás Me caigo y la lío Vale Voy a trepar por aquí Uy, sube Buah, es que no estoy para estos trotes, eh Dirá Bill con esos años que tiene A ver Ostras, si me hace de noche No tendría ni que subir arriba Mientras no haya un creeper aquí arriba De estos de glowstone Eh, ovejas Tres, además Una Eh, ha desaparecido la que había arriba Dos Ostras, a ver Se la ha comido el león, tío Había cuatro Mira, pues Ah, no, estoy cogiéndola Quita esto, anda Quita las bolas de nieve Pues voy a hacer una cosa Voy a ir a por unas tijeras Ostras, tío, por fin Voy a ir a por unas tijeras No hay más ovejas por aquí Nada, voy a por unas tijeras Y le corto el, la lana Bueno, iba a decir el pelo La lana Y así por lo menos Pues puedo ir haciendo algo Con una camita Ahí, que bien Todo esto que no quiero Ahí Vale Es que para qué quiero yo Bolas de nieve, tío Es que no hago nada con ellas Bueno, sí Bloques de nieve Voy a quitar todo esto No voy a hacer que me maten arriba A ver El hierro El hierro lo voy a meter aquí Vale Quita esto Voy a meter esto aquí Vale Una, dos Vale, tijeras Antes de que se me haga más de noche Que estoy viendo que la lío Si me hace de noche ya veréis Bueno, ya es de noche ¡Hala! Me caigo Si es que no veo nada Bueno, y planta la antorcha En vez del otro Tío, es que Es vil, tío Es que con estos años Que me llevas Bueno, esto es más oscuro Que se va con grillo ahora mismo, eh Mira, ahí está Bien Ven para acá Vale, bien Ostras, se ha quedado súper pelada, eh Pero, ostras Pero ni un pelo, eh Eso es rasurado Esa oveja Vaya tela Bueno, voy a dormir Ostras, llevo días sin dormir, eh Voy a dormir como un tronco Vaya, que lo mismo me hago Tres días seguidos durmiendo Vale, venga No me lo creo, tío Se me había olvidado ya hasta craftear La cama Desde hace un tiempo que no crafteo una cama Qué bien Qué bien Uy Mi primera noche No creo que venga nadie por aquí Ya ves, no viene nadie Me tienen miedo Bueno, pues yo creo que lo que voy a hacer ahora Una vez que tengo cama Es buscar algún sitio Para ir Sea el que sea Buscar otra isla Porque esta no me inspira confianza No salen apenas bichos No me mola el tema de la nieve Hay una grita en todo el medio Así que Dejar esto Esto por aquí Esto por allá Un pan Ostras, parece Un sombrero de copa Ha dado la vuelta El barco ahora mismo En mi mano Vaya tela Y los gatos Que suenan, tíos Que son Que asco de gatos En serio Mira, voy a pelarlo otra vez A la oveja Por si acaso Uy Que cojo las bolas Uy Mira, mira que de pelos tiene Uy Se ha quedado calva Jejeje Como mola Bueno, venga A ver, voy a irme por acá Ostras, necesito Debo si hay slimeballs Si hay, perdón Medusas Para que me den una slimeball Para hacerme La piedra filosofal A ver Voy a por allá En sigilo Vale, no hay tiburones Son Son delfines Tranquilos Bueno, tú no me des Nada, eh Ah, mira Hay más medusas Bueno, la manta raya Me envenenará Hago inmersión Me meto para abajo Muere Bien Ostras, me da dos y todo Que maja Ahora, corre Nado a crawl Corre Dale caña Oh, mira Mira, que animación Tío, vaya pasada Pa, 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 pa Ole Aquí me planto Trepa, muñeco Trepa Vale Ostras, son creepers de estos Quita, quita Que no me fío No me fío de esos creepers Voy a comer un poco de semilla Que, no, no, no No me lo creo, tío Que asco Que asco de bichos, tío Maldito creeper Ala, pues nada A quitar la arena aquí Es que ya sé que sí Me mudo de esta isla Pero volando, vaya En serio ¿En qué hora Metí el Maldito elemental creepers, tío? Mirad que moñigo Me ha dejado aquí en el mapa Ay Si que ahí se ve Una bola gigante Es que no se ve nada, tío No se ve nada A ver, para salir Nada, me voy a investigar Bueno, si puedo Bueno, es que me están entrando ganas De poner una antorcha y todo, ¿eh? Nada, ¿eh? Lo voy a poner al final Porque es que Vaya tela No, por arriba No, de frente Quita esto Bueno, por fin ya O sea, ¿en serio Te puedes creer que venga un creeper Y explote? O sea, ¿de dónde sale tanto barro? Un creeper realmente no puede No puede tener todo eso Tío, en serio Toma moñiga ahí Que me deja Moñiga de caballo, además Ay Venga Voy a mi barquito Voy a investigar por ahí Hay que tener cuidado Porque ahora mismo Me matarían de un golpe Los O dos y eso De los arqueros Del barco Bueno Bueno, pero ¿y esto? O sea, le doy a la Y me pone una pantalla verde Bueno, bueno, bueno Y me matan Maldita medusa, tío Bueno, ¡ela! ¿Y este pez? Bueno, me mata el pez Te corto con las tijeras Bueno, que no, que no Que me mata ¿Qué me ha dado? ¿Una perla o qué? ¿Esto no lo daban las almejas? Ah, un huevo de pez Ostras, tío Un huevo de pez Se ha perdido a mi Un huevo de pez Ya ves Bueno, pues nada Ah, si mi barco está ahí Qué bien Vale, eso se queda ahí A por mi barco Bueno, bueno, bueno Nada, ando A crawl Debajo de todo Pim pam, pim pam Rápido que llego Lo que os decía Seguramente me matarían De uno o dos golpes Así que los del barco Como que los voy a ignorar Y enfrente Ostras, mira, otro barco Y enfrente hay una isla Pues allá que me voy Una islita por ahí Bueno, no aparece en el mapa Mira, ahí está Ostras, me mete un flechazo Me deja tieso, eh Ya está ahí encaramado Para meterme Mira, el otro barco Pues con cuidado Cuidado con el otro barco también, eh Ah, mira, ahí está Uf, pero esta partida Y mucho desfiladero Veo yo, eh No me mola No me inspira confianza Vaya Vaya faena Uy, capitán Avancen A toda vela No tengo un barco sin vela Bueno, para barco, barco El que llevan ahí Lo mío es como una cáscara de nuez El barco son los que llevan Esos chavales ahí Con su... Encima llevan ahí arqueros y todo Bueno, bueno, vaya level Bueno, yo creo que por aquí ya Mira, mira Allá arriba además hay un castillo Voy a aparcar por aquí Bueno A... Dejar el barco Vaya, a aparcar A amarrar Aquí Echen anclas Bueno, si está el barco Cuando vuelva estáis Y si no, pues Encantado Muchas gracias por llevarme hasta aquí Madre mía Voy a poner Los mofetes rojos De tanta sandía Ey, ¿eso? Ah, vale Parecía como una mano, tío ¡Hala! Vale, me partí las piernas Ey, ¿esto? Es un... Hay un castillo aquí Bueno, parece una zona Buena La verdad Para plantar mi casa Lo único que no sé dónde plantarla La verdad No me... No veo yo que mole demasiado, eh No me inspira confianza Vaya ¿No viene el fuerte este? A ver Está abajo, ¿no? ¡Hala! Toma, la primera en la frente Vaya tela Mira, me ha quitado No sé cuántos corazones De un único flechazo Bueno, me tira más Quita, quita, huye Vamos Trepa Vale Mira un pato Vale, muy bien Eh, ahí al fondo Hay una esplonada A ver Es que esto está muy alto Ahí al fondo Hay una esplonada Según el mapa Voy a verla A ver Mira, sí, sí, sí Sí que hay Sí que hay A ver Ostras Me caigo Vamos Si no lo cuento ¡Ey! Me empuja la cabra Tío Te pides Anda Toma por saco La cabra Oh Pobrecita ¿Y tú? Bueno, a ti te va a ser más útil Te voy a dar con la mano Ala Muerte Mueren No se mueren No se mueren Madre mía Y salto yo ahí Y vamos Tengo que estar buscando Mis rodillas Eh, mirad Ah, este era el supersalto Que me decíais, ¿no? Mirad las flechitas Las flechas azules A ver Decíais que podía hacer Hasta un dolphin dive Dolphin dive Vale, pues mira Ahí me voy a plantar Ya mi casa Ya ves Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Voy a plantar aquí A ver Lo voy a llamar casa Casa A ver, veo Lo escribo bien y tal Ala, aquí Luego puedo quitar Que se vea ahí en la pantalla Pero de momento voy a dejarlo Me voy a ir Bueno, no Voy a hacer otra cosa Voy a Voy a dejar todas mis cosas aquí Porque si no voy a tener que hacer dos viajes Voy a ir a por un Tengo madera por aquí Voy a ir abajo Tengo madera No Cuatro, tío Ay A ver Mira, ahí hay un árbol Vale, tengo un árbol a la derecha No hay ni uno más Y no sé ni por dónde bajar Ostras, si es que esta isla tiene de todo, ¿eh? Buah, qué ilusión ya Mi primera casa que me voy a hacer Encima en un sitio como este Así hemos investigado la zona de la nieve de antes Y ahora investigamos pues la zona de De esta isla A ver Ostras, que me la pegaré Vale, lo sabía yo Bueno, no ha sido demasiado A ver, Dolphin Knife ¿Puedo hacerlo? No, no me sale Dolphin Knife A ver Vale, vale Me tumbo No, no, no Tumbarse no, tío Tumbarse en el aire es A ver Salto Salto Y la R Y aprieto esta Nada No me sale, chicos Lo siento Bueno, nadando Buah, cómo mola nadar Bueno, bueno Voy a quitar ya esta El modo de tercera persona Buah Ya que voy Qué ganas de ir a mi casa Voy a ir Voy a plantar ahí un cofre Tal cual Lo voy a rodear de antorchas Por si acaso Ya, porque creo que va a ser de noche En cuanto que vuelva Y no voy a plantar Mira, además tengo uno de estos Para teletransportarme Al lado de mi casa Vamos, mejor imposible Eh, y eso que sale en el mapa Un castillo al fondo Ah, pues mira Voy a dormir allí mejor, ¿no? Ah, a lo mejor es del Minecraft Combs Alive este Tiene vallas, tú A lo mejor es malo, eh Y todo No, no creo Porque un castillo, tío Mira, ahí hay uno Hombre, es un esqueleto Pinta de malo Tiene un rato, eh Vale, voy a hacer la casa Al lado de unos esqueletos Vaya tela Bueno, pues sí Me da igual Les ganaré Y me quedaré con su palacio Y me iré a ella a vivir Vaya tela Pues nada A ver Construir una mesa de crafteo Al lado del palacio, tío O sea, me sale un palacio de esqueletos ¿En qué hora? A ver Una antorcha aquí Antes de que se me haga de noche Bueno, todavía me queda un rato Pero bueno Y se me está haciendo de noche ya Eso por Ay Tendré mala suerte, tío Vale Voy a hacerme otro Por si acaso Barco Bueno Necesito más Para meter todo En un mismo cofre Vaya Bueno, no pasa nada Son manzanas Tampoco Me van a dar de comer Voy a bajar un poco la música Si se está molestando Así mejor, ¿no? Perdonad si se estaba molestando Pero Ya está arreglado Lo siento Vale Vale Y comemos sandía Esto aquí Voy a hacerme otro más Ahí estamos Otro cofre Hoy Tampoco Tampoco